parceros bienvenidos a un tutorial más de el lente films web en esta ocasión vamos a tratar de que sean menos de dos minutos para este tipo de tutorial me enviaron este vídeo para quitar el eco que se escucha vamos a importar nuestro material a nuestra secuencia después de escuchar un poco no para nada se grabó en una habitación en donde hay mucha reverberación entonces vamos aquí rápidamente efectos de audio vamos allí en donde dice reducción de ruido y restauración o buscamos allí eliminar ruido lo arrastramos a nuestro audio funciona sin efecto con efecto sí claro perfecto listo renderizamos el vídeo solamente el audio necesitamos en mp3 a 192 kilobytes por segundo y listo exportar y enviamos nuestro material gracias parceros por ver el vídeo nos vemos en el próximo tutorial de menos de un minuto i i i i